Hola, ¿cómo están? Yo soy Kikote, bienvenido a VersusDefense. Hoy vamos a ver el bioreyú de una PTP, o sea Professional Training Pistol de KWA. En esta ocasión vamos a ver la Mark II 1911. En definitiva, esta es una pistola 1911 Mark II, porque quiere decir que tiene ciertas modificaciones que la hacen más moderna. En primer lugar, tenemos este seguro de puñadura, que no nos permite disparar la réplica, a menos que la estemos tomando. Por otro lado, tenemos este martillo ventilado, que tiene la abertura en el medio. Además, los cargadores tienen el detalle que viene con este refuerzo, en la parte superior, o sea, en la parte inferior. Lo que hace es que si se nos cae el cargador, no vamos a tener ningún problema, porque no se va a romper, sencillamente por este refuerzo que tiene acá. Por otro lado, tenemos los puntos de mira, tanto delantero como trasero. Se encuentra con un punto blanco, lo que hace muy fácil y muy instintivo disparar con esta pistola. Bueno, con respecto a la performance, tenemos una PTP, por lo tanto, dispara aproximadamente, a pesar de que KWA dice que dispara a 340 FPS, esta dispara 360 FPS con gas KWA y balines MADWL 0,20. Por lo tanto, hay que usarla, según yo recomiendo, y también recomienda KWA, hay que usarla con balines de 0,25 gramos para sacarle realmente el provecho a la potencia de esta pistola. ¿Cuál es mi nota para esta pistola? Un 9. ¿Por qué un 9 y no un 10? Por un detalle que es un asunto completamente subjetivo, que me hubiera gustado, que en vez de decir KWA, dijera Mark II, por ejemplo, 45 y no calibre 6 milímetros, pero ese es un detalle muy subjetivo mío y en realidad no afecta para nada la estética de la pistola. Muy buena pistola, seguro de diestro y de fácil manipulación. Completamente recomendable, vengan a verla aquí a Airsoft Diffin, en el cuarto de Centenario 384, y sigan revisando mis videos, que vamos a tener nuevos reviews de otras pistolas KWA. Muchas gracias por vernos.